Se producen por infecciones. Ustedes tienen que haber una estimulación del sistema inmunológico. Vamos a ver tres láminas de tuberculosis glatulona. 47, 44 y 3. Ustedes ya saben cuál es la dimensión negra del roma. Es un acúmulo redondeado de misilocitos activados. Fue la cirugina que activa macrófagos con mayor eficiencia en el perón clavo. Está relacionado con la formación de granulomas. Ahora, los osteocitos que están con los incendios activados pueden fusionar sus membranas. Entonces quedan células grandes de varios grupos. Que son institutos individuales que han fusionado sus membranas. Las células que han puesto tipo langas o tipo cuerpo extraño. Tipo langas tienen los núcleos como si fuera una herradura. Como si fuera una corona y tipo cuerpo extraño. Los núcleos están dispuestos en desorden en la célula gigante. Cuanto a la dimensión necrosis caseosa. Esta palabra caseoso viene de caseo. Que significa queso. Porque tiene, marrónicamente, la necrosis caseosa un aspecto granular, blanquecino. Que parece que son. Por fin, los problemas no inmunitarios, como ya sabemos, se llaman también en las normas a cuerpo extraño. Son constancias inertes que han tomado contacto con nuestros tejidos. Tenemos, por ejemplo, astillas. Pedas pedacitos de vidrios. Si hubiéramos tenido algún tipo de accidente. Y los de estructura, que no son reabsorbibles. Algún material que se ha inventado. Por ejemplo, los excipientes de las inyecciones intranusurales. Todo se ve como un material extraño. Entonces, vamos a ver. En realidad, la cuarentena y la cuarentena son bastante similares. En cambio, la trece es un poco diferente. Tiene zonas muy extensas de necrosis caseosa. Pocas zonas gigantes, como van ustedes a ver. Entonces, empezamos con la cuarentena y vamos a usar granulomas individuales. Por ejemplo, aquí vemos algo que lo vemos más o menos redondito. Y acá también. Son granulomas, acá también. Granulomas individuales. Pero, por ejemplo, si nos vamos por este lado. Vemos que ya la granuloma no tiene una forma redonda. Si no, es una forma irregular. Y creo que ha pasado acá. Varios granulomas se han fusionado. Por ejemplo, si nosotros partimos de acá. Este granuloma es individual. Este es totalmente bien. Pero, ¿qué es lo que pasa con el paso de los días? Este granuloma va creciendo. Entonces, crece este de acá y este de acá. En algún momento se van a encontrar. Se van a fusionar. Ya no se va a ver redondas. Si no, se va a ver como una cosa más alargada. Acá, por ejemplo, por este lado. Es una cosa muy irregular. Porque son varios granulomas que se han fusionado. Entonces, ya la reacción adquiere esta forma más caprichosa. Pero al comienzo, los granulomas son redondados. También, al comienzo, los granulomas no son necrógenos. Acá, estamos en los granulomas que he mostrado. No hay necrosis. Pero con el paso del tiempo, al centro, empieza a aparecer un material granular amorfo. Que tiene como restos de núcleos. Eso es la necrosis caseosa. Empieza al centro del granuloma. Pero, por ejemplo, si tenemos varios granulomas fusionados. Entonces, las zonas de necrosis caseosa también se van fusionando. Ya tienen esas zonas irregulares. Que ya no son los redondas como los granulomas individuales. Vamos a ver primero este granuloma. Este, que es más o menos pequeño. Todas las zonas del granuloma. Ya hemos dicho que son hilositos ácidas. Cada una de estas, los núcleos más o menos alargados y algunos arreglionados son hilositos. Hay uno y otro linfocito por ahí, pero la mayoría son hilositos. Todos los granulomas inmunitarios tienen una corona de linfocitos. Pero, en este caso, eso se resalta más debido a que es un cango. Entonces, el cango que tienen normalmente linfocitos se resalta más. Pero, esta corona de linfocitos es más notoria que otros vestidos que no son cangos. Por ejemplo, granulomas, que otros dos, el pulmón, el pulmón, etc. Y resalta más la corona de linfocitos. Acá no tanto porque es un cambio, es un biológico que tenga linfocitos. Vamos a ver este otro granuloma. Para darnos cuenta de los beneficios de la obra. Por acá vemos el imólico, no hay ningún problema. Pero, ¿cuáles serían los beneficios? Cada una de estas células, cada una. Uno que otro linfocito por ahí. Pero, prácticamente todas estas células son hilositos. Entonces, sin ningún problema, diferenciamos los linfocitos. Que aquí se notan sin dificultad de estas más grandes, otras no pasan, que son más hilosinófilos. Que son los hilositos. Vamos a buscar ahora células gigantes. Acá tenemos una célula gigante. Vamos a empezar por estas dos, que son como cuerpo extraño. Estas dos células. En realidad, podría pasar como una, pero podemos ver que hay una pequeña separación. Tenemos esta célula gigante, tipo cuerpo extraño. Vemos varios rubros. Estas dos células gigantes. Están ahí dispersos. Están ahí dispersos, acá también. Esta, que la vemos, parece una seca. También es una sola que tiene un poco extraño. Ahora, vamos a irnos a esta célula gigante. Estas células gigantes, también, son dos años. Son varios rubros. Están ahí dispersos. Vamos a irnos a dos células gigantes para tratar de encontrar una célula gigante tipo langas. Así que acá tenemos dos fotografías de cipolangas. ¿Por qué se caracteriza? Los miembros están por fuera, como si fuera una corona, una herradura. Y aquí tenemos dos fotografías de cipolangas. Y tenemos un taco que es de cipolangas. Los miembros están en la perujería, como si fuera una herradura. Y aquí tenemos dos fotos de cipolangas. Y estos de acá, los incursitos. Como salta, los incursitos gaseosos. La incursitos gaseosa se ve como un material de la vida, de amor, de amor. Entonces, acá, ¿cuál sería la zona de la incursitos gaseosa? Sería esta, ¿cierto? Y acá tenemos los incursitos. También hay cebolas gigantes. Y aquí tenemos a, por otro momento, esta zona de la incursitos gaseosa. Y nos vamos para este lado. La incursitos gaseosa es esta, tiene restos de novios. Y por acá tenemos dos incursitos. La cuarenta y siete, la cuarenta y siete. La cuarenta y siete ya se parece. Entonces, ya no la vamos a mostrar. Pero vamos a mostrar la trece, que es un poco diferente. Entonces, vamos a ver que hay pocas células gigantes. Y la necrosis gaseosa en esta lámina 13 es bastante prominente. Acá tenemos, por ejemplo, necrosis gaseosa. Muy extensa. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Muy grande. Y la reacción aromatosa está por este lado. y que, por ejemplo, no sean que focuses feminina. Aquí es el despiso que queremos en uno, entre estos, Aquí es el despiso que tenemos mucho fondo de nokios. Cuando no es lo típico tuvimos restos de nokios. Lo típico es que elируx castillo se tenga, h employeeófuros. Y bueno, por este lado vamos con pocos esc susciosos yadores castillos es muy ropuros. y en este caso se ve mejor por acá. Esta diferencia vamos a ver también que acá hay pocas olas gigantes. No se vean muchas olas gigantes en esta lámina como se ve en la acelera. Por ejemplo, el SLA tiene muchas olas gigantes, acá hay muchas olas gigantes. Vamos a ver dos láminas de renglomas no humanitarias. También se llama renglomas a corto y vamos a empezar con el topo botón. Después con las características de la bota. Sabemos que en la metabólica la que se produce o en la sangre nos damos muy altas de ácido úrico. Puede ser por exceso de producción o por exceso de infección. Pero el ácido úrico consta en la sangre por encima de 8 miligramos por decimito. tiende a precipitar en los sudos blancos, sobre todo en todas las necesidades y articulares. Hay una articulación que es muy típica en la cual precipitan los cristales de ácido úrico que es la articulación de la primera falange de los dedos del pie. y ahí puede acumularse ácido úrico va a llevar a nódulos y esta afección se llama podagra. Podagra. Topo en el primer dedo es el que puede pasar. Bueno, eso es en cuanto a la definición de topo. Entonces viene a ser un nódulo. Un topo viene a ser un nódulo que contiene ácido úrico precipitado. Pero evidentemente el ácido úrico no precipita como ácido. Se precipita como sales. Entonces tenemos si el ácido es ácido úrico las sales tendrían a ser urato monosódico y urato disódico. Son las sales de ácido úrico que se precipitan en los tejidos. Hemos dicho puede precipitar en la articulación interfalangica o falangica cristal del primer dedo del pie. Pero también en las manos en las articulaciones interfalangicas de las manos en la carta falangica a nivel de la articulación del codo, etc. Ahí también este no sé nada Bueno este tenemos donde se puede depositarse con estos distintos blandos periarticulares en la carta falangica en la carta falangica también. ¿Qué es lo que vamos a ver microscópicamente? Bueno macroscópicamente no microscópicamente vamos a ver los cristales de ácido úrico se ven como un material fibrilar o también se ven como un material de alina o sea un material rosado a moda eso en el tejido rodeando este material rosado a moda como fibrilar se ven histiocitos histiocitos rodeando este material y también vamos a ver estas gigantes tipo cuerpo extraño o sea histiocitos fusionados igualmente fibrosis limpocitos porque estos depósitos de ácido úrico dan lugar a la inflamación crónica vamos a ver que se trata de una biopsia de piel es una punta de cierre dificultad porque conocemos la piel la epilermis la capa fórmica las capas de la epilermis ya conocemos un problema cuando verán hechos gándulas de sudorín para proveer vasos anilinos etc pero tenemos que buscar las zonas donde está el foco como la reconocemos por esta forma el sinófilo amor está rodeada por una reacción de una cosa que puede mostrar a mayor aumento entonces estas son las rosadas y hay unas ojibilidades que son puntuales de ácido úrico que dan gono sódico y todas estas células son los dióxitos que están formando la reacción que vamos a con los tránsitos vamos a ver también celulares gigantes ya sabemos que son las de la gigante los dióxitos que han presionado sus glúgios y desde acá se ve un material al final o a mirar a foco y cada una de estas células son los dióxitos cada una uno que otro es el mismo sitio por ahí ahora vamos a buscar las zonas gigantes vamos a sacar una zonas gigante un poco extraña que le hace acá tenemos otra esta solamente tiene el propio pero esta es la gigante también lo que pasa que tenga más de el propio quiere decir que por lo menos los dióxitos se han funcionado vamos a irnos por este lado a ver que vemos hasta tres células gigantes esta tiene varios números esta otra esta otra también vemos los dióxitos individuales que no se han funcionado cada dióxito con su propio rupto volvemos a ver la reacción por ejemplo por este lado por este lado cuáles serían los cristales de ácido de grito ya los tenemos estas células dos dióxitos acá parece que no son fusionados dióxitos cada una dióxitos acá sí tenemos una célula gigante en Japón